Yo no quiero ser de los que dicen te recuerdo, pero soy, lo soy Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia, pero soy, lo soy Y no me da vergüenza porque tú sepas que te quiero, porque es amor tan grande Que donde quiera que tú vayas mi amor te seguirá a ti Tú estarás con él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé Oirás palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí, lo sé Y si algún día quieres regresar no tardes, vida mía déjame enseñarte Que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo Tu cabeza en mi hombro Quiero yo tener siempre, acaríciame cielo, si me quieres tú Quiero tener tus labios, demuestra que me quieres Un beso tuyo, nena, de duda me sacará Quiero ver si es verdad que ese amor nunca existió Quiero saber si no es verdad que a ti yo te interese Tu cabeza en mi hombro Me dirás ahora, nena, lo que siempre he dudado Que me quieres de verdad Que me quieres de verdad Para ella eres un pobre payasito La haces sonreír si triste está Esconde tu luna, esconde tu pena En el fondo de ti Para que no te vea llorar Tienes que sonreír, sonreír, payasito Piensa bien que ya a ti su amor no te dará Tu destino ya está para siempre marcado Payasito, a ti no te amará No puedes ocultar con tu sonrisa La pena que te oprime el corazón Pues siempre habrá alguien más a quien su amor dará A ella no le importa más Tienes que sonreír, sonreír, payasito Piensa bien que ya a ti su amor no te dará Cuando veo tu cara, creo reconocerme Payasito, payasito, payasito A ti no te amará A ti no te amará A ti no te amará A ti no te amará